Realizar una auditoría forense internacional es la propuesta de la concejal de Medellín, María Paulina Aguinaga. Para ella, esa es la forma correcta de esclarecer lo ocurrido en Hidroituango, donde se presentó la contingencia el 28 de abril de 2018. La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría están efectuando estas investigaciones. De ahí saldrán posibles hallazgos disciplinarios, penales, fiscales. Pero más allá de eso, necesitamos salvar EPM, necesitamos salvar el proyecto y creo que los responsables también tienen que asumir lo que les corresponde. Asegura que además es necesario indagar sobre los presuntos conflictos de intereses de la Junta Directiva que renunció tras la decisión de iniciar un proceso contra los contratistas de Hidroituango. Porque cuando miramos no es solamente Hidroituango, es también la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello, es también lo que ha ocurrido con las inversiones internacionales, inversiones que algunos miembros de la Junta aprobaron, de la Junta saliente, aprobaron aún sabiendo que no le iban a generar valor a la empresa. Y es que de acuerdo con la corporación, además de Hidroituango, otros proyectos a cargo de los mismos contratistas también han terminado en problemas. Las irregularidades que hubo en Ponchic, Panamá, donde están las mismas empresas constructoras de Hidroituango, esa hidroeléctrica costó casi seis veces lo presupuestado y la Junta también dijo que no se emprendieran las acciones jurídicas frente a estas empresas porque eran aliadas de EPM. Esto también yo lo he dicho en diferentes debates. Miremos también las adiciones y los sobrecostos de Porsche 3. Agrega que la crisis actual de EPM no corresponde exclusivamente a algo coyuntural, sino a una crisis desencadenada por decisiones anteriores.